Hola a todos mis estudiantes, ¿cómo están hoy? Espero que estén muy bien hasta ahora. Hoy día vamos a tener una clase cortita. Vamos a repasar unas últimas cosas que quiero que recordemos en cuanto al vocabulario que hemos estado aprendiendo en nuestra unidad. Recuerden que estamos hablando de la unidad número 3, que es acerca de la familia en nuestra unidad que estamos viendo ahora. Y lo que quiero que recordemos es el vocabulario de la familia. Recuerda que esto se llama family tree, donde nosotros tenemos las imágenes de cada uno de nuestros familiares y vamos a recordar cómo se dice cada uno de ellos. Así que pon mucha atención, escucha y repite. Number one, grandma. Number two, grandpa. Number three, dad. Number four, mom. Number five, uncle. Number six, aunt. Number seven, brother. Number eight, sister. Number nine, cousin. Good. Muy bien. Esas son las palabras que nosotros aprendimos del vocabulario. Y en el día de hoy quiero mostrarte lo que vamos a ver. Vamos a ir a la página 42, a la página 42 de nuestro libro. El libro de Pupil's Book, el libro donde está la materia. Así que si lo tienes cerca tuyo, puedes utilizarlo para ver desde ahí la historia. Vamos a ver la historia. Vamos a ver la historia que nos tienen preparados nuestros amigos hoy, junto con I, pal. So, you're going to look, listen. ¿Ok? Recuerda que cada parte de la historia comienza con el número. One. Y observas lo que pasa en el uno. Two. Y observas lo que pasa en la dos. Y así hasta llegar a la number six. So, please, volume up. Sube todo el volumen que puedas para poder escuchar sin problemas la historia. Si tú tienes tu libro, recuerda seguirlo desde tu libro. No necesitas mirar el video. Solamente puedes escuchar y mirar de tu libro. Si no tienes tu libro, puedes observarlo desde aquí mismo. So, let's do it together. Vamos a contar juntos para poder comenzar. Contemos hasta three. One, two, three. Pupil's Book, Unit 3, Page 42, Eleven. Listen. One. Look at this photo. Who's this? It's my cousin. It's an invitation to her art show. Let's go! One, two, three. Magic tree. Clap your hands and come with me. Clap, 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 clap. Two. Hi, Tina. Nice to see you. Hello. This is my cousin. Her name's Anna. Hello. 3 How are you, Tina? I'm fine, thanks. This is great. 4 Is that Tina? Yes, it is. 5 Red Blue Yellow Green Aye, pal! Oh! That's okay. It's fun! 6 This is my family. Mum, Dad, Sister, Aye, pal! I love my family! Wow, Aye, pal! It's great! 3, 2, 1 That was fun! Stamp your feet! The magic's done! Excellent! So that was the story. Esa fue nuestra historia de hoy. Como pudiste ver, estaban nuestros amigos y haciendo una invitación a un art show, un show de arte en donde iba a estar alguien muy especial para Tina. Cuando ellos llegan al colegio, recuerda que se transportaron con la magia de iPod. Ella, Tina, conoce, o sea, perdón, se encuentra con su prima y ella le presenta a su prima a sus amigos Olivia y David. Acuérdense que Olivia y David son hermanos. Eso lo descubrimos ahora. Y después le están mostrando las cosas que hace la prima de Tina. Hace cosas muy lindas. Ella pinta. Y les muestra un cuadro muy especial, que es el cuadro que dibujó para Tina. Si te fijas, ahí está Tina. Y en ese momento se dan cuenta de que iPod se va para otro lado. Y cuando llegan a buscarlo, él está dibujando acá con algunos colores. Red, blue, yellow, green. Y ellos le dicen, ¿qué estás haciendo iPod? Y después iPod les muestra que era un cuadro que estaba dibujando sobre su familia. Y tenemos mom, dad, sister y iPod, que sería brother. Así que iPod también tiene su familia. Así que niños, recuerden que dentro de las cosas que son importantes que ustedes puedan considerar para esta unidad son el vocabulario de la familia. Ya independiente de las otras cosas que vimos, a mí me interesa que puedan reconocer cómo se dice mamá, cómo se dice papá, abuelo, abuela, primo, tío, tía, etc. ¿Ok? Tienen que recordar eso muy bien. Bien. Y nosotros entonces vamos a ir a trabajar a nuestro Activity Book. Vamos a ir a trabajar a nuestro Activity Book. Recuerda que la última cosa que nosotros hicimos fue esto. Nosotros trabajamos en esta parte que es la pregunta y respuesta con Who's this? Y tuvieron que unir. ¿Ok? Esta fue la última. Y acá tenían que ustedes dibujarse a sí mismos con algún miembro de la familia. Y tenían que jugar al preguntar y responder. Who's this? Tenía que preguntar a alguien que te estuviera acompañando. Y tú les decías quién era. It's my brother. It's my sister. It's my mom. It's my dad, etc. Bien. Y ahora nosotros vamos a realizar el ejercicio number 7 que podemos encontrar en la página 33. En la página 33. Son dos ejercicios. Ahora te quiero aclarar que estamos trabajando y vamos a abrir nuestro Activity Book, el libro de ejercicios para poder trabajar. Así que yo te voy a pedir que puedas ir a la página 33. 33. 3 and 3. Y el primer ejercicio que es el number 7. Oops. Se me cambió la página. El ejercicio 7. Tienes que listen, read and tick. Tienes que escuchar, leer y hacer un tick. ¿Dónde? Tú tienes seis imágenes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada una con una persona. Tienes que descubrir quién es cada una de esas personas. Entonces, vas a escuchar y vas a hacer un ticket en la palabra que corresponde. ¿Ya? Si es que no sabes bien leer, te sugiero que puedas hacerlo con la ayuda de alguien. Que te pueda guiar. ¿Ok? Vamos a escuchar el ejemplo para poder saber qué es lo que debemos hacer. Así que pon mucha atención. So, pay attention. 1, 2 and 3. Activity Book. Unit 3. Page 33. 7. Listen, read and tick. 1. Who's that? Is that your brother? No, it isn't. It's my cousin. 2. Bien. Entonces ahí le hizo una pregunta y le dijo, ¿Ese es tu hermano? Is that your brother? Who's that? Who's this? Is that your brother? No, it's my cousin. Es mi primo. Entonces ahí hicieron un ticket donde correspondía. Entonces eso es lo que tienes que hacer en cada una de ellas. Debes escuchar y hacer un ticket donde corresponde. Vamos a hacerlo. Así que vamos a escuchar la continuación. 1, 2, 3. Who's that? Is that your aunt? No, it isn't. It's my mom. 3. Ok. It's my mom. Eso dijo el final. It's my mom. 3. Who's that? Is that your grandma? Yes, it is. Yes, it is. Is that your grandma? Yes, it is. C. S. Grandma. 4. 4. Who's that? Is that your sister? Yes, it is. Is that your sister? Yes, it is. C. S. My sister. 5. Who's that? Is that your cousin? No, it isn't. No, it isn't. It's my aunt. No es mi prima. Es my aunt. 6. 6. Who's that? Is that your uncle? No, it isn't. It's my dad. Who's that? Is that your uncle? No, it isn't. It's my dad. ¿Ok? Bien. Puedes volver atrás en el video para escuchar nuevamente. Te sugiero que puedas hacer esta acompañado con alguien para que te pueda guiar. Bien, y vamos a ir entonces a lo último. Esto es exercise number 8. Look, read and circle the correct word. Vas a mirar, leer y encerrar en un círculo la palabra correcta. Yo te voy a decir algo. Lo primero es que tenemos dos palabras aquí. This y that. This es cuando la persona está cerca mío. Y that es cuando la persona está lejos mío. Entonces, vamos a ver el primero. Dice, who's this or that? Fíjate dónde está indicando el niño. ¿Está cerca esta persona de él? No, ¿cierto? Entonces, como no está cerca, la palabra que tenemos que usar para completar es that. Who's that? ¿Quién es esa persona de allá? It's my uncle. Es mi tío. Entonces, ¿qué debes hacer? Fijarte si la persona está cerca. Es this. Esta palabra. Si la persona está lejos, es that. Esa es la palabra que tenemos que usar. Entonces, tienes que recordar. This para las personas cercanas. That para las personas que están lejos mío. Así que, este lo vas haciendo junto con la persona que te está acompañando. Yo voy a hacer la lectura de todas formas de las oraciones para que puedas usarlas y tenerlas ahí como una ayuda extra. Number one. Who's that? It's my uncle. ¿Quién es esa persona de allá? Es mi tío. Porque si te fijas, están lejos los niños de esta persona. Number two. Who's this or that? Recuerda lo que te dije. These, personas cercanas. That, personas lejanas. Tienes que elegir una de estas dos. It's my cousin. Es mi primo. Three. Who's this or that? Recuerda lo que te dije. These, cerca. That, lejos. It's my grandpa. Es mi abuelo. And four. Who's this or that? Recuerda. These, cerca. That, lejos. It's my sister. Es mi hermana. Bien. Estos ejercicios, niños, los vamos a revisar en el próximo video. Así que tienes que hacerlos como una pequeña tarea para poder avanzar. Y lo vamos a revisar en nuestra próxima clase. Así que espero que de verdad estén muy bien. Y nos estamos viendo en la próxima clase. Next time. Bye, bye. Bye, bye.